Buenas noches, hoy en mesa de redacción hablamos del futuro de la minería. El consejero Valeria confía en que el Ministerio de Industria permita la redentabilidad del carbón aragonés más allá de 2018. Analizaremos con nuestros invitados cuál es el estado de este sector en Aragón. Y hablaremos además de la posibilidad de que General Motors España fabrique el modelo MOCA. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña en esta noche aquí en esta mesa de redacción María López Palacín, vicepresidenta de Cámara de Comisiones. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Cárdenas, de Comisiones sobre las dos. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Aurelio López de Ibitat, residente de CEPIME. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con un nuevo de fecilla. Bueno, pues por ese primer tema, el futuro del sector de la minería en Aragón, parece que el Ministerio de Industria quiere dar más margen a las empresas redentables de este sector, también en Aragón, para que puedan seguir abiertas más allá de 2018. 2018 es en principio una buena noticia, ¿no?, para Aragón, es un balón, representa un balón de oxígeno para el futuro del carbón en nuestra comunidad, María. Hombre, lo cierto es que sí, pensad, porque al final 2018 está muy cerca, que tienen un futuro más allá de este sector. Bueno, bueno, va a posibilidades de pensar en planteamientos reales de alternativas. Yo creo que ese es el principal problema, al final, tarde o temprano va a tener una finalización, porque en realidad es un sector que está sobreviviendo gracias a subvenciones que efectivamente hay otras alternativas. alternativas al carbón en estos momentos, no solamente otros carbones de otras zaneras de Europa, sino que otras alternativas, incluso provenientes del reciclado. y, bueno, pues, lógicamente no va a tener, no tiene mucho futuro por delante. Pero lo que hay que hacer es pensar en alternativas y desarrollar otro tipo de industria que pueda estar en esa zona para que al final no sea tan agravante y que realmente se quede toda una comarca sin posibilidad de trabajo. ni de buscar la vida, porque al final lo único que vamos a hacer es que esas zonas queden totalmente despobladas para poder ir a buscarse la vida a otras áreas. Bueno, entonces, ese futuro del carbón pasa por esa alternativa de la que habla María. Sí, bueno, yo estoy coincidido con María en bastantes factores con respecto a todo lo que es la vacuna que acaba de tener. Yo creo que tenemos que ver un antecedente, si los antecedentes han sido que desde el año 98 al 2005 ha habido un plan, desde el 2006 al 2012 ha habido otro plan. Creo que es un momento que se podría negociar tranquilamente de otro plan civil en estos temas. Lo que pasa es que es cierto que realmente en estos momentos habría que contemplar, ver más allá de las ayudas a la explotación, ver qué papel podemos hacer, cómo reactivar a las comarcas, ver también la idea de trabajar en el tema de las ayudas sociales y quizá lo más importante de todo sería cómo trabajamos el cierre ordenado acondicionando lo que realmente tenemos a los temas medioambientales. Dicho esto, lo que pasa es que hay otras realidades que también están con la minería, y luego si acaso podemos observar lo que es la central en su conjunto. En definitiva es necesario mantener el complejo minero eléctrico, pero sobre todo hay que si hablamos de nuevas alternativas en el marco de las cuencas ingenieras, hay que hacerlas ligadas hasta que la gente que está ahí tiene que tener criterios formativos para comprarse a nuevas realidades, nuevas industrias, etc. Digo nuevas industrias, porque lo que se llevó con los planes mineros a la cuenca minera no han dado los resultados apetecibles, quiere decir que hubo mucha obra civil, hubo empresas que han sido de manera muy explotada, que han venido, han estado, se han llevado los fondos y han desaparecido, y lo que hace falta es de verdad tener una red de industrias que den soporte, lo que muchas veces hemos debatido en nuestra mesa, creando otro territorio, sobre todo creando otro territorio. El tema del carbón es un problema dentro de otro gran problema. El problema del carbón es un problema, lógicamente, que afecta a unas determinadas zonas geográficas, a un sector empresarial, a una ciudadanía, a unas comarcas, pero lo que no podemos olvidar es que se forma parte del gran problema energético nacional, para el cual, pues, pienso que se han estado dando en demasiadas ocasiones para los que al aire, no se han concretado posturas a largo plazo con visión de futuro, y a día de hoy, pues, seguimos teniendo una dependencia próxima del 80% en el conjunto de las necesidades energéticas españolas, y seguimos deshojando la margarita de si carbón, si carbón no, carbón nacional no, carbón nacional, adjudiciendo elementos economicistas que se han ignorado completamente cuando de lo que se ha tratado es de otros sectores. Entonces, claro, a mí lo que me gustaría, creo que a todos es que se definiese una política a medio o largo plazo, se definiese y, como muy bien comentabas, no se trate de poner paños de agua caliente a base de importar a contrapelo industrias con una dudosa eficacia en cuanto al arraigo en la comarca, que al cabo de un tiempo, pues, o bien desaparecen o se esfuman y dejan otra vez. Claro, claro, las empresas de CEMES, CREES, etcétera. Lo que ocurre es que... La realidad que tiene la cuenca minera es tan peor que en el año 90, es tan peor y suplido una crisis bastante más dura que la que tuvo en el año 90 la cuenca minera. Yo he dicho negociar porque el mensaje que se va a llevar a la Bursera que se fue en julio pues va a requerir para que se mantenga esto que la central, si de verdad tiene voluntad de seguir, hay que hacer una inversión muy, muy importante. Sí, cuando digo muy importante, es para poder trabajar el carbón de mequidenza, etcétera. ¿Qué necesitas para poder seguir? Se necesita dinero. Se necesita dinero. Se necesita dinero porque... ¿Para cumplir qué exigencias? No, 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 las medidas ambientales hay que cumplirlas. Sí, pero lo que tiene es que no todos los carbones son iguales. Entonces, en este caso, este tipo de carbón es menos calorífico porque hay una serie de otros minerales que no aportan tanto como otros. Entonces, para producir, vamos a suponer, para producir un término en concreto mínimo de calor para poder generar energía, necesita mucho más carbón que con otros. Sí, claro, más contaminado. Y el problema es que hay que solucionar problemas de combustión. Eso significa poner dinero encima de la mesa porque de lo contrario, y esta es la noticia, la central, y además los bancos de todo el mundo, tiene 17.500 horas por de blanco. Y ahí se acaba nuestra realidad. Hay otro problema que es del que no se habla habitualmente, y es que precisamente como es un carbón más contaminante que otros, su quema y su extracción, ahora que se está ya poniendo de moda, provoca una emisión de CO2 de unas toneladas muchísimo más mayores que otras. Entonces, hay un objetivo de la Unión Europea para el año 2020 que habrá que cumplir, y si no lo cumples, habrá que pagar o habrá que comprar unos derechos de emisiones. ¿Qué sucede? Pues que las cuatro comunidades autónomas en las que hay minería tienen un agravante respecto a los demás. Entonces, en este caso, si quitamos a las fronteras mineras, a Aragón, por el tema de la energía y por el tipo de industrias que tiene, realmente sería generador, o sea, sería positivo, vendería los derechos, porque no emite tanto como por la parte positiva, pero al incorporar las cuencas mineras resulta que económicamente tiene una tendencia que comprar los derechos por valor de 26 millones de euros. Entonces, claro, eso es de lo que nos está hablando, cuando nadie va a llevarse al final eso es economía pura, va a pagar por un sistema que se ha inventado la Unión Europea, pero no deja de ser, bueno, porque si no es criterio de quieto, pero no deja de ser economía pura, que luego nadie va a entender. Sí, pero al final nosotros nosotros sabemos lo que es la visión de futuro, pero no creo que es la visión de futuro, y entendiendo que, porque lo que ocurre es que se va a ir a Bruselas, manteniendo unas reuniones de carácter bilateral con las organizaciones sindicales, y yo creo que no, lo que hace falta es sustentar una política, una política que ofrecer y llevar a Bruselas de cara a configurar un proyecto de futuro en toda la cuenta de la cuenta de la que viene. Por eso se ha empleado la palabra, primero negociar, ver cómo mantenemos, y si hay que cerrar, que el cierre sea de manera ordenada, con algo alternativo que realmente podamos ofrecer en el marco de la cuenta de la cuenta, porque además estabais hablando también de ese modelo energético del Estado, En España tenemos un problema en relación con la energía, como decía antes, que es la excesiva dependencia que tenemos del exterior. La excesiva, a través de carburantes, de energía eléctrica, etc. Entonces lo que hay que hacer es una planificación definitiva a largo plazo y no estar permanentemente con paños de agua caliente, que es lo que se está haciendo y con indefiniciones como la que ha ocurrido recientemente con las energías renovables, que se ha provocado un problema importante por morro de las primas que se pagaban con razón o sin negra. Pero lo cierto es que se ha estado sosteniendo con un sobrecoste muy elevado la producción de un sector energético que ahí está, que es muy ecológico, totalmente de acuerdo, pero que hay que también poner en la balanza su peso económico. Entonces, claro, nosotros analizamos el problema del carbón como es lógico que lo hagamos desde la óptica localista de unas comarcas determinadas que nos afectan y de una situación, como decía María María, de un carbón de más o baja calidad que el que se puede extraer por el norte o el que se puede importar, con unos costos elevados, con unas instalaciones que en algún caso quizá hay que desterminados solitos, pero claro, lo que no podemos hacer una vez más es enterrar dinero en aspectos que no tienen proyección de futuro. Entonces, habría que plantear el tema, pienso yo, con una visión mucho más amplia y desde luego evitando en la medida de lo posible la implantación de industria de dudosa continuidad, como ha ocurrido, ¿no? Sí, eso es lo que ha ocurrido en Andorra. Como ha ocurrido, claro. Que en Andorra ha ocurrido en empresas, claro, es que el Plan Miner ofreció un 35% y claro, eso era el chocolate del oro, pero aquí como absolutamente a nadie se le penaliza en función de lo que ha hecho con la anterioridad, a mí me parece bien, es decir, tú sigues, tú tomas la ayuda, pero aquí persiste la gran empresa en tiempo, en tiempo muy definido, porque claro, es que si no al final ves la política de la especulación, etcétera. Pues sí que lleva a los proyectos que se han representado situándose en esa área y para eso no es el momento adecuado a lo mejor ahora, pero sí que es el momento de empezar a buscar y si dan un proyecto más amplio y pasamos más hasta el 2018 y hablamos de llegar hasta 2020, bueno, pues hay un tiempo por delante en el que todos esperamos que también cambie la agenda de crecimiento y que volvamos otra vez a estar en momentos de impresión y atraer inversiones. La zona es difícil, por supuesto, pero no... la decisión de unas políticas industriales en nuestra comunidad autónoma que están tan alejadas de la realidad. Digo alejadas porque no existe. Y alguna vez se lo he dicho aquí en el plato ya, los gobernantes es como si estuvieran en el decenzalograma plano, ¿no? En cuanto a propuestas e iniciativas, las iniciativas a futuro... Bueno, de todas formas, estaremos pendientes de las negociaciones sobre este sector. Vamos a hablar ahora de otra industria, la industria automovilística, porque la prensa alemana ha publicado un artículo en el que se habla de la posibilidad de que General Motors España pueda fabricar el nuevo modelo de Opel, llamado Opel Mokka, que ahora se fabrica en Corea del Sur. Bueno, ¿cómo veis esta posibilidad? ¿La veis probable? ¿Qué significaría para la planta de Figueroa el poder fabricar este modelo material? Hombre, para la planta desde luego es muy importante, para la planta y para la industria auxiliar y para Aragón en general. Si realmente se fabrica por las circunstancias, primero porque fabricar un modelo o traer un modelo nuevo siempre es importante porque al final da sus más posibilidades de futuro. Segundo, porque en estos momentos está siendo muy difícil se están fabricando muy pocos coches. Bueno, en el año pasado se hicieron en torno a 270.000. Las previsiones para este año son totalmente 270.000 coches, que aunque no nos puedan aparecer muchos, pues la realidad es que de media desde que están nuestros tres turnos, pues la planta de Zaragoza estaba fabricando en torno a 420.000, ¿no? Con un récord en el 2006-2007 de 500.000 coches en este año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, bueno, que venga un modelo nuevo, por lo menos da un visto de si realmente se empieza a hacer el año que viene, de poder ir poco a poco creciendo hacia los niveles de normalidad. Claro, yo, en este caso, como implicada, porque nosotros somos proveedores de la planta, no sé si realmente lo que va a significar es crecimiento en empleo. Porque llevábamos una serie de años, bueno, dos años, en los que se está habiendo muchas jornadas de ERE, entonces lo que sí que probablemente va a provocar es la finalización de las jornadas de ERE que también es muy importante porque, bueno, aunque no se genere tanto como podría haber sido en otras condiciones, pero al final que la gente cobre el mes entero, que no tengan que cobrar parte del paro y, por lo tanto, de la seguridad social. O sea, claro, si tú ya tienes otras posibilidades de este futuro, al final generarás más. Y eso respecto a lo que es la propia planta y su auxiliar. Por ejemplo, todos los que estábamos en los polígonos de alrededor, ahora hay semanas enteras en el mes que no vamos a trabajar. Entonces, en esas semanas, no pasamos por la carretera, generalmente casi todo el mundo echa gasolina o cerca del trabajo o cerca de casa. Pues vamos a suponer que las gasolineras cercan en este caso de la planta. Comemos en los sitios de alrededor, pues a las semanas que no vamos a trabajar, no comemos ningún día en ese área. Entonces, esos van a ser también los beneficiados de esta zona. Toda la gente que vive en los pueblos de alrededor y hace de sus compras habituales, pues el hecho de poder contratar otra vez con normalidad, con tu sueldo mensual, pues va a generar otro tipo de alegría. Y sobre todo, pensar ya que tienes una estabilidad por delante y unas previsiones de mejora. Entonces, bueno, en cualquier caso, si es así y se va a hacer, pues es positivo, desde luego, para todo Aragón, pero principalmente para la comarca de la Ribera Alta. Un respiro a un delirio para los trabajadores y para los vecinos de la comarca. Es una buena noticia, no cabe duda, porque en este momento ya no solo incrementar puestos de trabajo, sino que ojalá, sino el garantizar la continuidad de los que hay, pues es importante que no se llamaría todo lo que mueve alrededor. Es decir, la economía es una rueda que para que se gire, pues tiene que tener muchos componentes y no cabe duda de que la industria del automóvil a día de hoy en Aragón es importante, General Motors y todo lo que conlleva, todo lo que arrastra, pues es un componente sustancioso del volumen económico y garantizar el futuro es bueno. Además, no cabe duda de que cuando se inicia la producción de un modelo es que se tiene voluntad de que eso continúe, no se hace para un año, ni para dos, ni para cinco. Es una buena noticia que no viene mal en este momento. Buenito, buena noticia entonces. Sí, lo que pasa es que has puesto el acento en un condicional y las noticias así, tenemos noticias porque se ha publicado en la prensa alemana y podría. Entonces, vamos a entrecomillar el concepto, es decir que, yo creo que para que yo ya de mal decimos que va a ser la producción de Corea en que se transforma en la movilidad, en que se están hablando, o sea, con lo cual representaría una buena historia. Yo creo que es algo que se les debería a los trabajadores de hombres. Se les debe. Es decir, se les debe y en estos momentos quizá chocar, ¿no? Porque cuando se firmó el convenio colectivo se hablaba de la distribución que podría haber en el reparto de la carga de trabajo en todo el ámbito de la compañía. Por lo tanto, este podría ser el resultado de ese marco de negociación. Por lo tanto, falta saber qué inversiones llegan. Ellos se hablan de 4.000 millones, etc. Por eso he puesto ese criterio condicional porque la noticia, una buena noticia, lo primero que hay que hacer es poner en conocimiento de la representación de los trabajadores que es quien al final sustenta el compromiso de hacer las cosas y en este momento la representación del sindical no tiene conocimiento de ese nuevo de ese nuevo industria si existe etc. Ojalá vengan los 4.000 millones ojalá asienten de las empresas alrededor etc. Quiero decir que cualquier noticia que venga con políticas de empleo a esta comunidad vamos solamente los nexios dirían que no en estos momentos ojalá ojalá pues pero una cuestión de ética y vamos en la vida de un sindicalista en las relaciones laborales natural después de un convenio después de un convenio para 5 años de un convenio que tiene congelación de un convenio que se tiene con compromiso un convenio que se hace en base de la política de empleo lo mismo que nos pasa a las empresas auxiliares a ver que también y todos estamos a tener modificaciones ¿no? Pero al final si es algo ilusionante si es algo ilusionante el señor que ha hecho las declaraciones en Alemania podría haberlo hecho tranquilamente en nuestra comunidad autónoma en función del activo en función del activo que tiene y que le han dado los trabajadores que le han dado a ver si realmente se puede hacer o no antes de lanzar la bomba porque si es un sí a lo mejor y luego se sabe no el condicional que he dicho al principio que 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 si esas imagínate que están entonces a ver hemos hablado de la parte de lo que ya hay pero es un coche que ya se está haciendo no es como en otras ocasiones no por ejemplo cuando se hablaba del mecanismo era un modelo nuevo que se veía donde se había y había que hacer todo entonces es un coche que ya se está haciendo con unos proveedores que están instalados en Asia a priori de donde se ha la nacionalidad pero están instalados en Asia para llegar a cerca entonces trasladar aquí ese ese coche con una serie de contratos que tendrán ya firmados pues lleva unas condiciones que no llevan a nosotros que o restringirán o crearán o vendrán aquí creando una empresa nueva o parte que lo harán los proveedores ya existentes entonces yo creo que en estos momentos tienen tantos frentes abiertos para poder ver si realmente se puede llevar a cabo este cambio o no hombre a ver todos los que estamos implicados desde luego si nos dicen vamos a poner todo de nuestra parte porque a todos no nos interesa yo creo que yo quiero hacer más ruedas yo quiero tener más chapa yo creo que la representación del sindical la representación sindical de europe en función de la política de sacrificios que están haciendo el conjunto junto de los trabajadores se merecen ser conocidos de la noticia in situ si es verdad conocer el plan industrial de verdad in situ y no conocerla a través de pues yo creo que lo conocerán cuando de verdad tomen la decisión de si puede hacer lo que no se tiene la noticia lo importante es que sea la verdad y que como tú bien dices se lo merecen tanto los trabajadores como todos los equipos de la empresa que yo creo vamos por la noticia que han hecho un momento de trabajo incluso los proveedores es decir algo algo hemos hecho bien bueno estamos hablando de empleo de desempleo hablemos del desempleo de un sector concreto de la población estos mayores de 45 años hay un dato el 63,5% de los desempleados aragones es de esa edad son para dos de larga duración el paro es preocupante en todos los sectores pero parece que los mayores de 45 y encima de larga duración preocupa más porque es más difícil la contratación de personas de esta edad ahora ya entramos en un terreno que yo creo que más que preocupante es angustioso o sea estamos con unas cifras de desempleo realmente insostenibles con un paro juvenil tremendo catastrófico porque se supone la el hurto de la ilusión y de la esperanza a sectores de la población que deberían tener algo distinto por delante pero hay un sector que es de mayores de 45 años realmente preocupante porque en la mayoría de los casos son personas que han estado toda su vida en un sector que además están en un momento en el que no es fácil la adaptación a otro sector diferente cuando decimos vamos a tratar de reciclar a mí la palabra reciclar me parece horrorosa aplicarla a personas ¿no? vamos a reciclar a un trabajador que lleva 20 o 30 años de ser llaman de una función no es fácil eso que llaman reciclar que sería el que pudiese adquirir nuevas destrezas un nuevo oficio etc y además hay un agravante y es que esta sociedad nuestra por una especie de moda difícilmente comprensible pues habrá leado por pedir gente joven con experiencia lo cual no deja de ser una barbaridad o gente joven sin experiencia porque sale vergonzosamente más barata o despreciar a priori la experiencia de personas que llevan 30 años de profesor independientemente del problema del paro como total no estoy estoy refiriendo ahora a los criterios de selección de las personas para ocupar un puesto de trabajo y ahí sí que entiendo que todo el apoyo que pueda haber de forma institucional para la creación de empleo habría que volcarlo en ese sector y en el sector juvenil evidentemente porque son las dos franjas de edad que realmente tienen un porvenir angustioso tanto los jóvenes porque tienen de momento truncado su futuro como las personas mayores que cuando están en plenitud de su desarrollo profesional de pronto ven que la propia sociedad empieza a marginar sobre el texto de un absurdo como es el de que no se pueda que no se que la gente vaya para trabajar por eso pienso que ahí habría que volcarse pero habría que volcarse y ya de paso quiero comentar que en el plan impulso todo de este del gobierno de Aragón se contempla y además se contempla dentro de lo constreñido que es el plan en su conjunto se contempla con cierta generosidad el apoyo a este tipo de trabajadores a la creación de propuestos de trabajo implicando este tipo de trabajadores ¿No está un poquito de tiempo María? Sí, bueno, la verdad es que como dice Aurelio la situación es muy difícil en todos los ámbitos porque el número de parados es muy alto y yo creo que si cogiéramos colectivos de por sí porque bueno ha hablado de jóvenes ha hablado de mayores de 25 años si hablabas de mujeres al final es exactamente igual con las cifras el problema es que nos está generando empleo aunque los últimos datos se han generado un poco pero nos está generando de forma masiva entonces es muy difícil que se pueda dar una solución a un colectivo hoy en día ¿no? realmente pues bueno también claro a la hora de luego elegir un puesto de trabajo hay mucha competencia yo creo que la problemática especial además que tiene este colectivo es que claro cuando hablamos de los jóvenes muchos están yendo a sus casas o todavía no se pueden emancipar o están viviendo pues bueno con sus padres pero el problema de de los mayores de 45 años es que no siempre tienen esas posibilidades yo quiero seguramente decir que ahora le decía que eso es una vergüenza es una vergüenza auténtica es decir que a mí se pone la cara de gallina cada vez que hablamos de los 140.000 y 44.000 desempleados que hay en este carragón que 45.000 son personas de mayores de 45 años que tenemos un empleo juvenil por encima del 50% y que además la actitud de los gobernantes ahora están hablando de llevarnos un tema de jubilaciones a los 70 años o sea esto ruina la cara colera y yo creo que ya de verdad de verdad que no queremos subsidios que es que no se quiere subsidios se quiere trabajar te voy a poner un ejemplo porque creo que es gráfico con el ejemplo que hablamos una persona que empezó a los 14 que acaban de despedir ahora con 40 años de cotización y dos años de desempleo que son 42 lo obligaremos a jubilarse a los 61 años por despido realmente con 6 años de cotización bajo mínimos con lo cual es la pensión que el señor Rajoy piensa que va a ser elevada va a ser una pensión ridícula y eso es lo que realmente estamos haciendo con las personas de 45 años hay una expresión que ha dicho el responsable de CEPIMI hombre a mí no me gusta la palabra recluta es que el perfil de los 45 años el perfil es un perfil de verdad asentado en las empresas que han estado en el tiempo y por tanto lo que hay que hacer es buscar planes de acompañamiento planes de formación para que realmente esta experiencia que él decidía se manifieste claramente en los nuevos yacimientos en el empleo bueno con estos deseos son 500.000 las mujeres que desde la reforma de febrero de 2012 han perdido el empleo 500.000 116 este año y 360.000 con esos deseos de impulso económico para crear empleo no nos despedimos con esa nota un poco positiva muchas gracias a los tres por habernos acompañado nos vamos mañana como siempre estaríamos con ustedes a la misma hora en la misma hora en la misma hora en la misma hora no nos despedimos con esta nota